Necesito mami de tu piel Cómo me pones el mundo al revés Y cuando llegas siempre te quieren ver Demonia que no muestra tú el interés Es que tú eres peligrosa, ma' eres mala mujer En la cama es otra cosa, pero al amanecer Ella se va lejos y no se deja ver Se pone fragancia de rosas y va a desaparecer Mami me voy contigo, a donde no haya testigos Se te ve que tú tienes frío Ven que yo te sirvo de abrigo Déjame probarte ma' por una última vez Dicen que pretendientes en tu lista hay más de diez Andas de bar en bar a ver quién se pone la diez Y te meten gol mami pues yo te meto tres Y cuando llegas siempre te quieren ver Demonia que no muestra tú el interés Es que tú eres peligrosa, ma' eres mala mujer En la cama es otra cosa, pero al amanecer Ella se va lejos y no se deja ver Se pone fragancia de rosas y va a desaparecer Si tú y yo nos vemos otra vez Que se escondidas que tu novio viene a ver Cómo me bailas a mí, cómo me tienes a mí Cómo te mueven mami, sabes que todo es así Y aunque en la noche ya lo hacemos En la mañana no te veo Necesito un amig de tu piel Cómo me pones el mundo al revés Y cuando llegas siempre te quieren ver Demonia que no muestra todo interés Es que tú eres peligrosa, eres mala mujer En la cama es otra cosa, pero al amanecer Es que tú eres peligrosa, oh baby Es que tú eres mala, oh baby Es que tú eres peligrosa, oh yeah Es que tú eres mala, oh baby Me pones el aire